Hay momentos que cambian tu destino para siempre, tu primer día en el mundo, tus primeros pasos, ese primer día en la escuela, tu primer auto, tu primer empleo y hasta tu primer amor. Pero hay un instante que concentra todo el amor del mundo y cambia radicalmente lo que eres, lo que has sido y lo que serás. Es el día en que te enteras que vas a convertirte en mamá. Feliz 10 de mayo. Tecno Step. El piso de tu vida.